Muchas gracias, pues aquí estamos, un refugiado congoleño, un refugiado gallego en Madrid. Joan Leng, empecé a conocerlo hace muchos años, aunque no lo conocí personalmente, leyendo un libro de Alberto Vázquez Figueroa que se llamaba Coltán. Cuéntanos lo que es la República Democrática del Congo, tal y como me la definiste ahí cuando estábamos hablando, que está muy relacionado con el Coltán y con las riquezas. Bueno, la República Democrática del Congo, yo lo defino como un país donde todo lo congoleño huye para salvar su vida y las empresas multinacionales entran para enriquecerse. Es un país potencialmente rico, con diamante, petróleo, coltán, pero donde la gente vive con menos de 30 céntimos al día. Y no es porque son pobres, pero porque algunos quieren que sean pobres para enriquecerse ellos. Ese viaje que es muy significativo, dices, nosotros los congoleños nos vamos para salvar la vida al tiempo que vienen las multinacionales a llevarse nuestras riquezas. Tú has acabado haciendo un viaje en el que seguramente, mientras tú venías por tierra, por aire, iba alguno de esos ejecutivos de multinacionales. A ellos el viaje les cuesta hacerlo unas 4 o 5 horas, o 6, desde Ámsterdam a esa zona de África, no se tarda mucho más. ¿Cuánto tardaste tú desde que saliste del Congo hasta que pudiste poner un pie en Europa? Bueno, un pie no, tú pusiste el lomo directamente en la cama de un hospital. Dos años. He tardado dos años de Congo a Ceuta, prácticamente. Salí de Congo, me fui primero a Angola, y de Angola llegué a Senegal, de Senegal a Marruecos, y de Marruecos entré por la playa de Tarajal a Nado. Bueno, esto que acabo de resumir, en menos de 10 segundos han sido dos años de viaje. Dos años en los que, bueno, en Angola trabajó, trabajaste de profesor de francés para los hijos de los ricos de Angola, pero estuviste en Castillejos también. Sí. De estar en el barrio más rico de la capital angoleña, pasaste a estar en Castillejos. ¿Qué es ese monte donde estáis los migrantes esperando para poder cruzar la valla? Castillejos, yo le llamo Acuarión. Acuarión, sí puedo venir un poco atrás, de Congo, saqué un título, un título universitario, gracias a la ayuda de la Iglesia Católica, y en Angola he enseñado el francés, porque yo soy profesor de francés. Y de ahí ahorré un poco más de dinero. En vez de cruzar media África, como lo hacen todos los inmigrantes negros que vemos aquí, yo lo que hice es coger un avión hasta Senegal, de Senegal a Marruecos. Pero fui un error. Al llegar a Marruecos no tenía prácticamente nada, porque todo el dinero ahorrado lo había gastado en avión. Y de ahí tenía que vivir como los animales en el bosque de Castillejos. ¿Cuál es la sensación que tiene una persona que sabe que se ha ido de su país? Porque desde Europa lo único que quieren de ese país es la riqueza, cuando, en consecuencia, llega a Europa y la bienvenida es una valla metalizada, con concertinas, con unos salvajes que son los gendarmes marroquíes en un lado de la valla, y con otros salvajes que son nuestros guardias civiles a este lado. ¿Cómo se analiza eso en la mente de una persona? Que quien te echa de tu país luego no te deja entrar en su territorio. Yo empecé a entender la vida en Europa cuando he llegado con mis estudios avanzando. Ahí entendí que Europa es donde se respectan los derechos humanos. Leendo, en los libros, todo. Pero cuando llegué delante de la valla, y no solo estamos hablando de la valla, también de la concertina, y ahí me di cuenta que son tintas negras o negras encima de papeles blancos. Porque no me lo podía creer de ver que haya concertina para impedir a uno que está huyendo de la matanza, de la persecución, para entrar en un país donde supuestamente se respectan los derechos humanos. Y se dice pronto, pero hay que ver con la devolución en caliente, la gente que volvía con heridas, primero es la herida, pero luego es la infección que conlleva viviendo en el bosque. Porque estamos hablando del bosque en un lugar donde estábamos viviendo prácticamente como los animales. Yo me acuerdo cuando levantaba el cinturón de mi pantalón, tenía los bichos. Como exactamente un perro que estaba abandonado, los bichos. Esto puede ser muy duro, pero lo normal es que estuvieras muerto. Yo creo que sí. Lo normal sería eso, sí. Ayer, en ese mar en el que tú nadaste cuatro kilómetros para poder entrar en España, murieron por lo menos 22 personas. Cuéntanos que viajaban con él, que los iban tirando de la barca. ¿Qué piensa alguien como Alén, que ya está instalado en España, que puede ya vivir su vida, cuando ves esas noticias? Mucha pena, mucha pena. A mí cada vez que veo esta noticia, me recuerda a mí, mi travesía de la playa de Tarajal como si fuera ayer. Yo siempre lo he dicho, la diferencia entre yo y esa gente es que yo he tenido suerte. Pero hemos tenido prácticamente el mismo camino y la misma mala suerte. Yo puedo recordar aquí que yo, al nadar, no he llegado con mi conocimiento a España. Yo me quedé inconsciente en el mar. Un momento no llegaba a funcionar mi pierna por el frío, porque estoy hablando de la noche de 10 al 11 de marzo de 2005. Hacía todavía frío. Entonces, empecé a notar como que me cansaba. Y ahí me entró como sueño, como que voy a descansar y luego sigo. Y al despertarme estaba ya en un hospital. Significa que ya tenía 50% de dejarme ahí también. Que, por cierto, antes yo decía, en la valla a este lado están los salvajes de los guardias civiles, que muchas veces actúan con salvajismo. Lo sé porque allí hemos estado y lo hemos contado. En tu caso, quien te salva la vida también es la guardia civil. Sí. En mi caso, es la guardia civil que llegó, porque cuando me desperté al hospital, resulta que son ellos, nos detectaron, porque tiene radares, me parece a mí, que detecta movimiento en el mar. Y allí llegaron a tiempo, nos llevaron al hospital. A mí me salvó la guardia civil. Esa misma guardia civil que años después, en ese mismo sitio, a gente que venía haciendo lo mismo que tú, lo que hicieron fue lanzarle pelotas de goma. Sí. En la playa de Tarajal. En la playa de Tarajal, que es por donde entraste tú. 15 inmigrantes. 14 años en España. Sí. Cumpliendo un sueño. Sí. ¿Le has robado a alguien? ¿Has puesto en peligro la vida de algún blanquito español? ¿Le has quitado el trabajo a alguien? ¿Has venido a aprovecharte de nuestra seguridad social? ¿O eres uno de tantos que rompe un discurso que habilita que ciertas políticas como las de la concertina sean bien vistas por buena parte de la sociedad? Yo soy uno de miles de refugiados que han llegado a España. Y creo que la mayoría, más del 90%, estamos aquí para aportar algo. Yo no he venido aquí a quitar a nadie nada. He venido aquí a aportar. Yo me siento mi tierra de Andalucía. Me siento no como un andaluz. Yo me siento andaluz. Yo no me siento como un español. Yo me siento español. Yo, de verdad, que a la gente que quiere poner vallas, vallas físicas como vallas políticas en contra de los inmigrantes, yo como respuesta a esta valla, yo diría, copiaría la respuesta de un anciano y de una niña de Siria, un anciano de Senegal y una niña de Siria. El anciano de Senegal, respondiendo a esta pregunta de la valla, dijo, yo he luchado en la Segunda Guerra Mundial al lado de Francia. Cuando vinieron a buscarnos, no nos pidieron vizar, tampoco no había vallas. Y la niña Siria, que tiene 15 años, respondiendo a la misma pregunta, dijo, a todos que ponen vallas, le pediría de poner también vallas en la venta de las armas que nos matan. Porque si no hay armas que nos están matando, nos están obligando a dejar a nuestros países huyendo para buscar un lugar donde podemos vivir dignamente, estaríamos felices en nuestros países. Y yo creo que estas dos respuestas responden ya a toda la valla que actualmente estamos viendo, queremos levantar aquí en Europa, como en América, en el caso de la caravana migrante que está pasando en América. Pues a mí es una cosa que me gustaría preguntarte. ¿Cómo te explicas tú las vallas? ¿Cómo alguien que ha venido desde África, intentando salvar su vida primero, luego mejorar la que has conseguido pasar, ahora que tienes toda esa perspectiva, ¿por qué crees que en esta parte del mundo levantamos vallas para que no vengáis? El egoísmo. El egoísmo. Y también se puede explicar por la crisis de la situación que hay en el mundo. Cuando hay una crisis, una crisis económica, por ejemplo, una crisis política, una crisis social, se busca culpable. Y a mí me gusta, cuando yo enseñaba, me gustaba un autor que se llamaba Jean de la Fontaine. Le gustaba mucho a ese actor, hablando de los animales, pero interpretando la vida de los hombres. Y decía, un día en el bosque, los animales estaban malos, y el león, que es el rey, llama a todos los animales para buscar cuál es la causa, por qué se mueren tantos animales. Y empezaron a confesar. El león dice, vamos a confesar para que terminara ese mal. Bueno, el león confesa, el leopardo viene y confesa, el elefante, todo. Y el león confesa también, dice, yo he llegado a comer a un pastor del pueblo de al lado. Le dijeron, es un honor para la familia de ese pastor. Y llega el rato, dice, oye, yo he comido el queso de uno allí en ese pueblo. Le dijeron, la culpa de esta enfermedad es tuya. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos en una crisis, se busca al culpable. Y generalmente, el culpable es el más débil. En este caso, el más débil está moviendo los inmigrantes. Pensamos que cuantos más alta está la valla, mejor vamos a estar en España. Yo siempre he dicho, hay una cosa que me ha marcado cuando estaba en Marruecos. Yo he vivido en Marruecos durante ocho meses de la mendicidad, en el bosque. Bajábamos en el pueblo para pedir y subía para sobrevivir. Una señora tenía un trocito de pan. Era una familia muy pobre. Cuando llamé a la puerta de esta familia, le dije en árabe, Fisabililay, son palabras que estábamos aprendiendo con padecir. Soy pobre, vivo de la mendicidad. La señora tenía un trocito de pan, se levantó de su silla, lo repartió en dos, me dejó la parte que no tenía en la boca y se quedó con la parte que casi tenía en la boca. Yo al salir de su casa, lloré. Lloré por dos sentimientos, de pena, porque no sabía dónde iba mi vida. He tenido que huir de la maltranza, de la persecución, de la violación de las mujeres en Congo. Para encontrarme con él, tengo que pedir un trocito de pan para sobrevivir. Pero también lloré de alegría. Ahí aprendí que la vida se puede compartir. Esa señora quiso compartir conmigo el trocito de pan que tenía. No era mucho. Y aquí creo que todo el mundo tenemos un trocito de pan. ¿Cuál puede ser? La paz que estamos viviendo en España. Yo de verdad, con esta paz me es suficiente. A mí lo que me marcó cuando estaba en Ceuta, lo primero que me marcó, era ver cómo se cuidaba una mascota. Un día, en la calle, veía una señora con una mascota y he dicho, ¿De verdad? ¿Así se cuida una mascota? Si en mi país se cuida menos a la vida humana. Y yo cuando he visto eso he dicho, es verdad, he llegado. Ayer me hizo la misma comparación un chico al que conocí gracias a CER, que entrevistamos en Valencia, de Sierra Leona. Me dijo, aluciné cuando llegué aquí y vi cómo tratáis a los perros. Porque en Libia nos trataban infinitamente peor que a un perro español. Oye, para terminar, que hay poco tiempo, y sí que me gustaría que al final aquí lo que queremos poner en valor, como decíamos en la presentación, es la importancia de que haya estatus de refugiado, la importancia de que sepamos acoger. Te pido un ejercicio de imaginación. Si no hubiese salido del Congo y siguieses vivo en tu país, ¿dónde crees que estarías ahora mismo? ¿Cómo crees que sería tu vida en tu país de origen? Vivo tendría menos del 50%, o menos del 50%, quería decir. Porque yo cuando salí de mi país había 100 millones de muertos. Actualmente hay más de 9 millones. Estoy hablando únicamente de la guerra del Colta. Y si podía estar vivo, sería un moribundo. Porque yo he ido ya a mi país después de todo eso. Y cuando he vuelto aquí he tenido que ver a un compañero psicólogo porque no podía aguantar. Cada año que pasa, en Congo es cada año que da marcha atrás. Más matanzas, más muertos, más violaciones. Me han dicho que, es una ONG que lo ha calculado, por minuto se viola a tres mujeres. Y se dice pronto. Pero ahora mismo que estamos hablando, mi madre está en la misma situación. Está viviendo la situación donde se violan tres mujeres por minutos. Que me llega al corazón y digo, muy fuerte, muy fuerte. Pero yo creo que estaría allí y enseñaría como estaba enseñando. Porque yo debería decirle a los alumnos si tenemos un país potencialmente rico, pero vivimos pobres, no es porque no podemos. Porque el gobierno, los grupos rebeldes y las multinacionales quieren que vivamos aquí. Así. Y eso conlleva una persecución. Alén, aunque solo sea por este cuarto de hora, gracias por venir a España, tío. Muchísimas gracias. Aplausos.